Estamos haciendo el taller de Descubriendo. Son diferentes instrumentos de un poquito de todas las familias. Estamos haciendo de percusión, de viento. En este caso no llegó la cuerda, pero también es algo que incluimos en el taller, en donde te muestro. Con popotes podemos hacer una pequeña trompeta. ¿Qué suena así? ¿Cómo suena? Exacto. Que apoyamos con una pequeña lata para hacer una caja acústica. Y después le pondremos hoyitos para que podamos afinar las notas. Como estos instrumentos, es decir, toda esta basura que ves aquí se va a convertir en instrumentos musicales. Tenemos una marimba, están haciendo por allá una marimba de botellitas, en donde esa marimba se puede soplar o pegar, de percutir. Están haciendo un palo de lluvia con tubos de cartón, en donde metiendo conchitas y con el golpe de los clavos se hace el efecto del palo de lluvia. Y por aquí están haciendo una cortinilla de latitas. Cada lugar tiene su propia basura y nos adaptamos a las basuras que se recogen. En el lugar todo esto son desechos que se fueron juntando durante las actividades del festival. Y bueno, aquí la estamos recreando, tal vez no reciclando, pero sí reutilizando. Para hacerlo más grande. Ahí nos va a acabar el foco, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer otro? Yo hice una técnica que me funcionó bien. El festival se llama Pepena Fest. Es una iniciativa de Lens del Cholula. Es un festival que se ha venido realizando en diferentes estados. Ahora la sede es aquí en Puerto Escondido. Están promoviendo mucho el reciclaje, poder tener, pues hacer conciencia en el lugar donde escoge el Pepena Fest de sede. Poder llegar a la gente local y poder hacer conciencia. Estamos teniendo actividades de talleres, diferentes talleres en donde desde tornillos están transformándose en esculturas. Hay para hacer bolsas, como verás aquí lo de los instrumentos. En fin, hay muchos talleres para reciclar materiales. También hay actividades de teatro que están enfocadas como tema principal a transmitir el hecho del reciclaje y poder entender los residuos orgánicos, inorgánicos. Hay proyecciones también donde nos hablan un poco sobre la naturaleza, sobre cómo hemos venido actuando últimamente en función de este tema de la basura. Y también hay conciertos por la tarde en donde hay agrupaciones, como la orquesta Basura, que viene del DEFE, en donde tocan instrumentos hechos de esta manera, con materiales inusuales, digamos. Como lo somos nosotros, TICEP, que es la compañía de teatro infantil de la Secretaría de Educación de Veracruz, que venimos a apoyar con el evento de concierto reciclado, donde también todo el espectáculo está pensado en fomentar esta conciencia y todo está realizado con instrumentos de material reciclado. ¡Gracias!